Hola, bienvenidos a Gloria Arte. Hoy vamos a hacer una guirnalda de estrellas para Navidad. Los materiales que vamos a necesitar están detallados en la cajita de información del vídeo. Vamos a decorar la típica tira de luces navideñas con estas estrellas tan bonitas. ¿Quieres saber cómo se hacen? Pues quédate conmigo que te lo cuento. Lo primero que tenemos que hacer es un anillo mágico. Y ahora hacemos 3 puntos de cadeneta. Estos 3 puntos de cadeneta equivalen a un punto alto. Ahora hacemos 2 puntos altos más. Así tenemos 3 puntos altos. Hacemos ahora 2 puntos de cadeneta. Y dentro del anillo hacemos otros 3 puntos altos. 2 puntos de cadeneta y otros 3 puntos altos. Y así vamos a hacerlo hasta 5 veces. 3 puntos altos y 2 puntos de cadeneta. Estos son los 2 últimos puntos de cadeneta. Cerramos un poquito de anillo mágico pero no del todo. Esto es importante. No lo cierres del todo porque después nos va a servir para ajustarlo a las luces. Y cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Ahora me sitúo en el centro de los 3 puntos altos primeros que tengo y hago un punto deslizado. Y en el siguiente huequito libre que hay, el que se forma cuando hacemos los 2 puntos de cadeneta, hacemos 3 puntos altos. Un punto doble alto. Tres puntos de cadeneta. Un punto doble alto. Y tres puntos altos. Y un punto deslizado justo en el punto alto del medio del grupito de los 3 puntos altos que tenemos. Pues justo en el medio hacemos el punto deslizado. Y ahora en el siguiente hueco repetimos lo que hemos hecho en el hueco anterior. Tres puntos altos. Un punto doble alto. Tres puntos de cadeneta. Un punto doble alto. Y tres puntos altos. Y repetimos así de esta manera toda la vuelta. Lo que estamos formando en esta segunda vuelta son los piquitos de la estrella. Este es el último punto alto. Cierro con un punto deslizado. Y ya tengo terminada una de las estrellas. Corto las colas de hilo y después las esconderé. Tienes que hacer tantas estrellas como luces quieras tener. Yo por ejemplo he hecho 9 más porque la tira de luces que voy a utilizar tiene 10 luces. Y he hecho 10 estrellas. Voy a usar esta que tiene pilas además que es muy cómodo pero puedes usar la que quieras incluso aunque tenga enchufe. Y mira lo que te decía lo vamos a sujetar así ayudándonos de la hebra esta que tenemos haciendo el anillo mágico. Si te ha quedado muy cortita la hebra o te cuesta ajustarlo de esta manera puedes coserlo tranquilamente incluso pegarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es bloquear estas estrellas para que se marquen bien las esquinitas. En la cajita de información del vídeo te dejo un enlace directo para explicarte más tranquilamente cómo tenemos que bloquear la labor. Lo sujetamos con alfileres de esta forma y lo bloqueamos. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo si quieres que te queden más duras puedes utilizar líquidos especiales para endurecer el ganchillo. O por ejemplo una mezcla de cola blanca y agua. La dejas secar y se quedan muy duritas como estas que tengo yo. Y lo único que falta ahora es colocarlas en las luces cosidas o pegadas. Y mira cuando las encendemos pues quedan así de bonitas. Te voy a enseñar un truco para ocultar el cable que queda entre una luz y otra. Por ejemplo podemos coser una tira de lentejuelas. O podemos hacerle un cordón de ganchillo de esta manera. Mira sujetamos un poquito aquí el hilo y vamos tejiendo una vuelta de puntos bajos rodeando el cable de esta manera. Lo puedes hacer con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las estrellas o con otro. Y vamos tapando todo el cable para que no se vea. La verdad es que si prefieres dejar el cable a la vista tampoco queda mal. Eso ya es a tu gusto. Y por supuesto si no tienes este hilo no te preocupes. Podemos utilizar otro de cualquier color. Mira este rojo por ejemplo. Cuando encendemos la luz queda precioso. O podemos usar este dorado por ejemplo. O hacer una estrella de cada color. Como siempre esto lo puedes personalizar a tu gusto. Y ya está. De esta forma tan bonita tenemos una guirnalda de navidad hecha por nosotros. Si te ha gustado esta idea dale a me gusta. Si no quieres perderte nada suscríbete a mi canal. Sígueme en mis redes sociales. Ayer te cuento muchas cosas interesantes y hay contenidos especiales. Además tenemos un grupo privado de Facebook. Te esperamos. Enlace directo en la cajita de información del vídeo para entrar. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.